Vamos a empezar con unas sesiones de entrenamiento en casa. Lo primero que habría que hacer sería un poquito de movilidad articular. Un poquito de tobillos, rodillas, cadera, brazos, adelante, atrás, uno y uno, cuento a conjunto. Vale, y una vez que estamos calientes, vamos a empezar. Sentadillas. Planchas. Ahí. Cuerpo recto, ¿vale? Que no encorve. Vale, aquí aguantamos 30, 40 segundos. Apoyamos los homópatos en una superficie. Vale. Aquí. Culo abajo. Rodilla arriba. Talón apoyado. Y nos levantamos rápido. Así con una pierna. Y con la otra. Plancha de lado. Aquí. 30 segunditos. Si os resulta muy fácil, podemos levantar el brazo. ¿Vale? Y si os resulta muy fácil... Cogemos aire aquí y lo soltamos cuando giramos. Apoyamos la planta de pierna en una superficie. Adelantamos la pierna, ¿vale? Y aquí. Arriba rápido. Vale. Aquí. Arriba rápido. Tanto con una pierna. La punta y la rodilla. Mirando hacia el frente, ¿vale? Tener cuidado con la rodilla. Que no se meta para adentro. Ni salga hacia afuera. Ni el pie rotado. ¿Vale? Punta y la rodilla hacia el frente, controlando. Y tocaría planchas por el lado contrario. Igual. Aquí. Si no se es muy fácil. Aquí. Y si no sigue siendo fácil. ¿Vale? Vale. Vale. Bajamos y subimos. Si nos resulta muy fácil esto, podemos subir los pies a una superficie y hacerlas aquí. Tener cuidado con la espalda, ¿vale? No lo encroves. Tener cuidado con la espalda, ¿vale? Firmes y bajamos. Ahí. Y por último. Manos arriba. Talones apoyados. Vale. Intento levantar el culo. Vale. aguanto 3-4 segundos arriba 1.001, 1.002, 1.003, 1.004 y bajo y otra vez descansaríamos 2 minutos y vuelta a empezar 2 minutos